Hola, si estás aquí es porque deseas aprender cómo abrir dos páginas al mismo tiempo en tu iPhone. Yo te voy a enseñar. Soy José Miguel y ese es tu canal TecnoPink. Lo primero que tienes que hacer es descargar una aplicación que se llama WebGo. Está disponible en tu App Store y es simplemente ligera pero muy útil. Una vez la tengas instalada simplemente podrás utilizar dos páginas al mismo tiempo y esto simplemente te da una utilidad y una productividad inigualable. Es muy cool, la he estado probando y de verdad me resuelve mucho para ciertas situaciones en las cuales debes usar dos páginas web. Muy cool, ¿verdad? Lo sé. Es muy cool ese truco e imagínate cuánta productividad nos va a dar. Así que dale like si te gustó el video, claro que te gustó, no lo niegues. Comenta aquí debajo, con esto me ayudarás a llegarle a muchísimas más personas y te lo voy a agradecer. Para mí es un honor tenerte en mi canal, nuestra Barbie, tampoco la Pantela Rosa, José Miguel y su canal de TecnoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Gracias!